En los últimos días hubo una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en torno a la licitación de la obra para construir, para avanzar en el canal Magdalena. Estamos hablando de un canal que permitiría poder conectar al río de la Plata, los puertos del río de la Plata, con los puertos que provienen de las provincias argentinas, de donde salen el 80% de las exportaciones de la Argentina, en un tema que estuvo muy en boga en los últimos casi dos años ya, prácticamente, que es la mal llamada hidrovía, en realidad las vías navegables del río Paraná y Paraguay, y que ayer además hizo una movilización para pedir que se avance en esto, porque hay obviamente toda una discusión para que el Estado argentino se haga cargo de esta vía navegable de forma prolongada y no como hasta ahora, que todavía no hay una definición muy concreta del Gobierno Nacional. Así que, bueno, en base un poco a esa reunión, a la marcha de ayer, te queremos preguntar en principio, porque FIPCA también es parte de todo este reclamo y de este pedido, cuál es la lectura que hacen de este mensaje político de la reunión, porque quizás pudo haberse hecho y no anunciarse, sin embargo hubo un tuit del presidente comentando esto. Sí, la verdad que nos resulta alentador, porque, bueno, FIPCA forma parte de lo que es la mesa coordinadora del Paraná, o sea, de toda la vía troncal del Paraguay-Paraná, donde se pide el decreto del 949, además, bueno, de la apertura. El canal de Magdalena existe, lo que hace falta es dragarlo. En realidad, en el gobierno, en el último gobierno de Cristina, en la etapa final, se habían hecho todos los estudios, ambientalistas, de todo, absolutamente todo, que estaba todo listo, había presupuesto y todo, pero bueno, finalizó el gobierno, obviamente el gobierno que siguió, que fue el de Macri, no lo dragaron, y, digamos, la ruta, el camino de la salida de nuestras exportaciones, o, inclusive, lo que mandamos de Rosario para... Sí, para el sur. Para el sur, qué sé yo, a Tierra del Fuego, ponele, o a Santa Cruz, a donde sea, tiene que pasar sí o sí por Montevideo, o sea, tiene que pasar por el canal Punta Indio, que es un canal estrecho de una sola vía, hay que esperar a que autoricen, pasar ahí y después poder salir para poder ir a un puerto nuestro. Entonces, cuando el otro es un canal natural, que existe, que estaba aprobado, y había presupuesto para dragarlo, y no se hizo. Obviamente son las serialeras, las multinacionales, que tienen estos intereses, porque, digamos, Montevideo se ha constituido como un puerto de aguas profundas, y de ahí salen, digamos, para el lado del norte, Europa, y todo lo demás. No es tanto lo que les interesa, con los puertos nuestros. A nosotros sí, y además sería una independencia no tener que pasar, ni pagar, ni encarecer lo que es la logística, porque todo eso se tributa, ni siquiera para Uruguay, porque en realidad lo manejan las multinacionales. Y además, bueno, sale, como bien dijiste, el 80% de la producción del comercio exterior nuestro sale por ahí. Y nosotros, como país, no vemos absolutamente nada. En un momento donde tanto se habla de generar dólares, ¿no? Exactamente, exactamente. Después el tema del dragado lo venía realizando la empresa belga hace 25 años, que terminó la concesión, Joan de Null. En este momento, bueno, se había dicho que iba a haber un pliego para hacer una licitación internacional, y eso todavía no se ha armado. En el mientras tanto, es la Administración General de Puertos la que está haciendo el dragado, y han ingresado dólares. No tengo bien la cifra exacta, pero en este tiempo, en este periodo donde todavía no sale la licitación, o sea, está haciendo, ¿por qué? Porque hay capacidad para hacerlo, porque en realidad con Joan de Null usaban nuestras dragas, nuestro personal, todo. Así que tranquilamente se puede hacer cargo el Estado argentino de esto. Y esa es justamente una de las justificaciones que se han escuchado, tanto de propios como de ajenos. Y ahí, como para ir cerrando, te queríamos consultar, ¿por qué piensan ustedes que hubo tanta marcha y contramarcha respecto a este tema? Y como bien decía Nacho, en un contexto en donde justamente es necesario el ingreso de dólares, pareciera que no hay mucha explicación. Y hay, es muy simple y muy sencilla. O sea, los puertos son puertos privados, funcionan como puertos privados, aparte de los puertos privados que hay. El Estado argentino no tiene ingreso ahí, tampoco tiene control de lo que se exporta, porque, digamos, se hace por declaración jurada, o sea, se declara, no sé, 100 toneladas, y por ahí salen 2.000 toneladas. Entonces, todo eso es evasión, todo es evasión. Entonces, todo esto está manejado por las multinacionales. El centro, en realidad, donde se decide, todo esto es la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí es donde se concentra todo este poder cerealero, agroexportador, y ahí es donde deciden las políticas, qué se va a hacer y qué no se va a hacer, cómo, qué. Entonces, eso es tocar intereses muy fuertes de ellos, porque hasta ahora es la libre voluntad de ellos, no hay regulación, no hay control del Estado, no hay nada. Entonces, por supuesto, ¿qué van a decir? Que la mejor empresa es Andenul, porque tiene las mejores máquinas, lo último. Por eso ahora, esta última semana, estuvieron sacando noticias en varios diarios que por la zona de Bahía Blanca, Andenul, con una draga de última generación, está dragando por la zona de Bahía Blanca, que es una maravilla, y que puede hacer tantos pies y todo demás en poco tiempo, o sea, la panacea. Cuando en realidad nosotros podríamos hacer eso, además, también significaría poder reflotar, si se hace cargo el Estado, la Marina Mercante, la Marina Naval. Toda la industria naval que se desprende de ahí. Toda la industria naval, exactamente. Y no que los barcos estos que salen son de cualquier bandera, nosotros no tenemos bandera. Así que, estas son las razones por las cuales van y vienen las... digamos, las posiciones, ¿no es cierto? Esperemos que esta vez, con este mensaje político que mencionábamos recién, signifique realmente que se avance en este partido. Bueno, fue... Por eso el gobernador Axel Kicillof ya venía reuniéndose. Sí, venía tomando el tema. Sí, estaba muy de acuerdo. Y bueno, esta semana, la verdad, fue sorprendente sorprendente y bienvenidose a esta reunión y que definitivamente se ponga el presupuesto a disposición para salir el dragado del canal. Porque a nivel de lo que es la logística nuestra, dentro de los productos nuestros, y la salida hacia el exterior, nos cambia totalmente. Así que, bienvenidose a esto. Y el juego por la mal llamada hidrovía sigue abierto y esto también profundiza dar ese debate. Bueno, sí, es muy importante. La verdad es un tema que hay que ponerlo todas las veces que se pueda, en agenda, discutirlo, debatirlo en todos los ámbitos que se pueda. Porque hasta hace poco tiempo, podemos dar fe, no muchos sabían de lo que estaba pasando. Así es.